Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene Que se yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé Y corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba enío? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Si no dar limosna amor, si no lo sabes tú, pues te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapa de esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llegará de primavera a 6 de enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapa de esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llegará de primavera a 6 de enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llegará de primavera a 6 de enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llegará de primavera a 6 de enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío Dime si tú te vas, dime cariño